¿Alguna vez te has sentido ofendido en una situación en la que no sabías qué hacer? ¿O simplemente adoptaste una actitud pero te diste cuenta que solo empeoraste la situación? Bueno, lidiar con insultos es algo complicado, y muchas veces ni siquiera sabemos el momento adecuado para actuar, y tampoco cómo hacerlo, cuando llega el momento de defenderse de estos insultos. Sin embargo, tengo un método para enseñarte, que no solo te defenderá, sino que también rebatirá automáticamente, dañando la imagen de la persona que te ofendió. Así que vayamos al grano. Ya te diré la idea principal del video, para que veas que no quiero dar vueltas, que es la siguiente. Si demuestras que no te sentiste ofendido, la ofensa no se convierte en una ofensa, se convierte en una calumnia. ¿Qué quiero decir con esto? Te pondré un ejemplo más claro para que lo entiendas mejor. Supongamos que estás en un bar, con tus amigos, y de la nada llega un tal de Pedro, y Pedro le dice a todo el mundo que eres un mentiroso. Así que todos se ponen interesados en lo que tiene que decir, y tus amigos, entre comillas, terminan pidiéndole que explique por qué eres un mentiroso. Así que Pedro cuenta una historia sobre ti, que fuiste desleal con él, y cuenta cualquier historia sobre ti. Pero tú, oyendo todo eso, sabiendo que todo es una grande mentira, no debes demostrar ira o desesperación. Por el contrario, lo que debes hacer es poner una sonrisa en tu cara y mantenerte relajado, mientras que todos te van a mirar, esperando una respuesta. Espera un momento y haz que todos se pongan tensos, y pregúntale a Pedro, ¿cuándo, en qué lugar, y cuál era el contexto de la situación? Te das cuenta de que esas tres preguntas, ¿cuándo, en qué lugar, y cuál era el contexto que supuestamente hiciste lo que dijo, requerirá que Pedro dé más detalles sobre la historia, incluyendo la historia mentirosa que contó? Así que como él no esperaba esas preguntas tuyas, de manera tranquila, lo que va a suceder es que va a terminar entreverándose para inventar esos detalles, y es en ese momento que lo presionas aún más, demostrando a todos que en el fondo Pedrito es el mentiroso. Es decir, cuando la persona cuenta una historia para ofenderte, debes demostrar que no te sientes ofendido. Eso es algo sumamente importante, porque si decides mostrar que te has ofendido por eso, entonces es porque tal vez la historia que contó sí tiene un poco de sentido, y esto acabará dando más credibilidad a la ofensa. Sin embargo, si te mantienes frío y tratas de desarmar ese insulto, automáticamente se convierte en una calumnia. Y entonces, quien termina siendo perjudicado es el que te ofende, y no el blanco de la ofensa que eres tú. Ahora escucha atentamente. En algunos casos, puedes trabajar simplemente con el silencio. Por supuesto, en este caso, las tres preguntas fueron esenciales para desarmar el insulto. Sin embargo, si se trata de un insulto tonto, como insultar a tu madre, o ponerte apodos, simplemente miras a la persona, la encaras, le das una sonrisa y se le da la espalda. ¿Y sabes por qué te ayudará esta actitud? Porque la mejor venganza es ignorar en ciertos casos, y cuando el que te ofendió visualice que ni siquiera te importó, esa persona se desestabilizará emocionalmente, y probablemente se enfadará y perderá totalmente su equilibrio emocional. Y eso solo le sacará credibilidad cada vez más, demostrando que el problema es ella, y no tú. Entonces, desarmando la ofensa, creas una situación en la que la persona que intentó ofenderte, terminará disparándose en el propio pie. Después de todo, es como dije antes, un insulto solo es efectivo cuando le das atención. Bueno, entendí cómo reaccionar ante una ofensa. Sin embargo, después de haberlo hecho y haber desarmado al ofensor, me quedé con aquello en la cabeza, y la ofensa me ha dejado con mucha rabia. Cierto, lo que pasa en momentos como estos, es que aunque no demuestres que te afectó la ofensa, no hay forma de evitarlo. Muchas veces las palabras pueden lastimarnos por dentro. Pero entonces, ¿cómo reparar este daño? Simplemente intenta no pensar en las palabras que te ofendieron, porque cuanto más pienses, más estarás creando un terreno fértil para que esas palabras germinen en tu mente, creando raíces profundas. Por ejemplo, todos hemos tenido alguna situación que ha pasado hace mucho tiempo, pero que aún recordamos la ofensa que alguien hizo contra nosotros. Bueno, ¿y por qué lo seguimos recordando? Incluso después de tanto tiempo. Precisamente porque ese recuerdo ha echado raíces en tu mente, y se ha fortalecido allí. Por lo tanto, la mejor actitud es tratar de pensar lo menos posible. Porque de esta manera se puede evitar esta alimentación, que solo hará que la ofensa sea cada vez más perjudicial para ti. ¿Pero cómo hago para no pensar en la ofensa? Es sencillo. ¿La ofensa es cierta? No. Entonces no te preocupes. Después de todo, es solo una mentira y lo sabes. Ah, lo de la ofensa es cierto. Bueno, entonces analiza tu comportamiento, y ve qué puedes corregir, para que en el futuro, la gente no tenga más motivos para ofenderte de esa manera. Incluso porque a veces, una ofensa puede ser una crítica constructiva, si no te la tomas como algo personal. Así que para resumir, si alguien te ha ofendido, bien, ahora piensa en lo que se puede hacer para desarmar esa ofensa. Guardar silencio, obligar al ofensor a dar más detalles, o incluso presentar tú mismo pruebas concretas de que esa ofensa es una mentira. De esa manera no demostrarás que te has ofendido, lo que será una divertencia para los demás, que ya pensarán que eres una persona más resistente. Y además, romperás la reputación de quien intentó romper la tuya. Y para terminar este video, te voy a dar un consejo más. Observa a la persona que intenta hacer bromas contigo, o que siempre te ofende, o incluso esa persona que intenta humillarte con esas bromas entre comillas. Porque es muy probable que esa persona sea tu enemigo. Y solo con tener esta sospecha, puedes analizar cuál es la mejor actitud a tomar para defenderte. Y la mejor defensa muchas veces es solamente alejarse de esa persona. Porque como he dicho antes aquí en el canal, y vuelvo a repetir, el mundo no es un mar de rosas. Los conflictos suceden, y sucederán siempre en tu vida. Solo tienes que responder a ellos de la mejor manera posible.